...a la vez porque yo no conocía el canal, no conocía... Esta bicha entró, mira, en una época donde estábamos en el combate, que era un entrenamiento que, puchica, allí te digo que una bicha que no está acostumbrada a hacer ese tipo de ejercicio y todo eso, salís llorando ahí, o te vas, pero así, mira, porque tu cuerpo no está físicamente... Aquella es una que no, a vos no te gusta hacer ejercicio. Y mire, se viene la maratón, la maratón es súper duro. La maratón, mmm, son 7 kilómetros que tienes que correr. No, 10 kilómetros. 10 kilómetros, imagínate, sin parar, allí no puedes parar, no que es un solo, pero eso te ayuda para que, o sea, físicamente, a la salud y todo eso te ayuda a estar bien de tu cuerpo. Jugando en lo del combate, que hicimos la carrera, a mí no me afectó la resistencia porque yo ya la tenía, porque como salíamos a correr y todo eso, por la maratón y uno... Pero yo... Y en cambio la Katy con ella sí lo costó en ese juego que saliendo íbamos cuando ya la llevábamos. Mijaos, vean qué delgada estaba. Sí. Estaba delgada. Miren Chelita, me miraba, yo casi como... tierna, como si no quebrara un plato, pero quebró la vajilla, pues si bicha, te vas a quedar entonces aquí un rato, después vas a bajar, con buenos años, vamos a comer, oíste, porque te vamos a dar, pero descansada, si venimos y te encontramos con el teléfono, una parranda te vamos a pegar, ustedes aquí me dejaron platicar lo de lo que les quería contar, siempre me dejan a media, lo de como se llama, cuando yo entrara al 4K, limpiate aquí el cachete, ah no, si da la crema, mira, cuando yo entrara al 4K, si fue bastante difícil, y tal vez esta experiencia la voy a contar, porque voy a celebrar mi primer año, voy a hacer una sopa de gallina, ya le dije acá, vamos a celebrar mi primer año, yo también con el 19 de diciembre, voy a cumplir un año, no sé, yo nunca me imaginé durar esa, hasta un año y todo eso, vaya, mire, cuando yo entré, diga que usted ha durado más, que yo al primer día me quería ir, porque no la había, y yo sí lloraba, y yo sí lloraba, pero fíjate que yo en ningún momento he empezado en irme así, como por algo físico, espérame, expectativas, cuánto quieres durar en el 4K, un mes, vengo para quedarme, ah, si me acuerdo de esa palabra, venía, es que uno, todo lo que uno tira para arriba, no te vayas, yo te voy a extrañar si te vas, no te vamos a extrañar, por eso yo le digo a Kama, que fíjese que mi inspiración, y yo le echo gana a los videos y todo, y hago todo, porque la inspiración siempre la voy a tener aquí en mi mente y en mi corazón, porque la persona que me apoyó primero, para que yo entrara al canal, fue mi mami, mi mami Mirna, ella me decía, vale, voz y poder, y yo no quería, y gracias a ella quizás estoy aquí, porque ella como me hicieron que le echara gana y que aguantara lo que yo pudiera, y ella siempre me decía, como te ha ido y todo eso, y la verdad siento que cuando yo salgo a un viaje o hago cualquier cosa, tengo la motivación aquí en mi corazón, y eso es lo que usted tiene que tener, y todo eso, porque estar aquí en el 4K es bien bonito, porque es que chiva, a mi me gusta, se destreza de una manera que se le olvida todo, mira a ver, en que trabajo vas a andar así, o sea, en vacaciones, para mi es vacaciones estar aquí en otro país, estamos en una casa, en ningún trabajo vas a andar así, yendo más invitado, porque está pagada, comida pagada, transporte, que más querés, hasta con sueldo pues venís aquí, aquí andamos yo lo que yo le dije, fíjese que ir a un viaje por primera vez, porque es bien bonito, porque uno, uno dice, puchica se ha ganado este viaje con su propio esfuerzo cabal porque yo, yo me sentí tan feliz cuando me dieron la noticia, vas para Colombia, y yo le decía paterna, porque éramos los únicos dos que no habíamos viajado y yo le decía paterna, paterna, y me decía paterna, así, mira, me dio cuando vamos a viajar, me decía paterna no sé, siempre nos poníamos a hablar de ese tema con paterna y yo, hasta cuando Dios tenga la noticia que este el momento indicado el momento indicado no sé si va a ser usted primero o voy a ser yo, pero solo Dios sabe lo que él ha hecho los planes de él son perfectos y hasta cuando él decida y cuando cama diga, porque primeramente Dios y de ahí cama y todo eso primero Dios y el Señor fue un hulo fíjese que yo sí quería que paterna viajara, pero él iba a viajar, pero por su cabeza ya, es la verdad y siempre lo tiene que tener aquí en la mente entendiste, porque usted no, porque usted fíjese que usted se lo merece que viaje, porque primero Dios y el próximo y yo sí le río a Dios, porque yo sí quería que usted viajara en este viaje imagínate ahora que va a ser primera vez que yo viajar con paterna y que vaya, hubiera hecho bien imagínate los pensamientos del diablo ahora que ya no va a estar quizás en el canal y todo eso y, y, o sea, ya de los bichos prácticamente sapo, yo y de ahí vaya, ahorita el que está un poco más activo los bichos, como por eso, ajá y de los demás nadie está aquí va, entonces, mira, Bri te vamos a dejar 15 minutos, no, una media hora durmiendo no, todo lo que hacemos en la cena una media hora durmiendo te vamos a, te voy a venir a levantar con un beso y te voy a traer aquí la, la, eh, la comidita y te voy a dar en la boquita, ¿viste? vale está bueno, ¿sí? ay, me encanta esta pareja ay vámonos, vámonos 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 hazme para acá para acá vámonos anda, bebrido ¿quién me compra otro? ya debe ser mi nombre pululo, le puse a poco a ver que está el pululo, lo compré anda no, él te lo hubiera comprado también gracias, Cama, decirle gracias, Cama gracias, Cama gracias, Cama no, Cama, sí, así que cuando andábamos allá en el viaje siempre nos decían, quiere uno con la lady y siempre lo compraba, eh ah y salía de él y no creo que se enoje porque es algo para algo bueno cállense, vamos a ver como está el pululo cállense, vamos a ver como está el pululo y aquí tiene cocinador de cocinador los cocineros de mi casa miren, bea, que rico huele mmmm, el chef cubillas, Henry Ya picaste todo eso Ey, qué rico Ey, qué rico Vamos a comer Más secas Tortillitas calentitas Mira, a ver ¿En qué van a echar las tortillas? Ya buscaron Eso es comal No, es que eso Es que eso es como que quizás La cosa de la No, eso es comalito Bueno Encenderlo Pero lo voy a cerrar primero Dicho, es que lavado Para echar las tortillas Vamos a poner Ya cayó el café ¿Quién quiso el café? Yo Ay, mi hermanita Ya tuvo Ahorita el clima está para tomarse un cafecito bien rico Hace falta el diablo Pero de nada era servido Porque si hubiera ido también Pues si hubiera andado Pero sí Es de una persona que sí se va a extrañar bastante Sí, la verdad que sí Pero ni modo Uno como dice No es de No es de Si vos estás aferrado a otra persona Que solo vos decís Ah, por esa persona hago yo las cosas Ahora tienes que cambiar tu mentalidad Gracias a él Porque cuando yo Entré al canal Era como Que yo le Agarraba la onda Con él Si él me molestaba Yo agarraba la onda Y él me daba consejo Mira, activate Hace esto Y yo siempre le voy a agradecer al diablo Porque el diablo siempre me estuvo como Impulsando Impulsándose las cosas ¿Qué le pasó a la briquita al final? Ah, fíjense Bicho que fuimos, va Dije que tiene dolor de cabeza Le duele el estómago y todo eso Y nosotros le dijimos Ah, yo le voy a llevar la comida allá arriba Así, va La voy a despertar Así como algo romántico, va Le voy a llevar la comida allá arriba Y le voy a dar una boquita y todo eso Y, 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 este Tiene que comerle mismo nosotros Porque le duele la cabeza, va Y, y es porque no Quizás no ha comido nada No sé si comió Ah, ni tamales quiso comer allá, va En el fin se comió uno con frijol Pero no quería Quizás ella No sé Quizás el estómago de ella Es así como algo delicado No por decirle que fresa Nada que ver Pero no está como acostumbrada A comer cosas en la calle, quizás Quizás eso Y uno como está acostumbrada Uno es Power Ranger Miren que lo que trajeron estos bichos No, estos bichos vinieron preparados Ve que rico Solo falta, falta el chile Solo un nacho A la peña, vamos a comprarlo Mira, dame el piso Mira la tienda Esto lo que hemos dejado para los otros Porque ahorita los vamos a ir Yo compro ese A ver si ya los vamos a ir Ajá Solo esas platas Saquen porque si no No los vamos a ir a Aquí hay pan, el que quiera Son alfajores Alfajores No es jabón Mira, a ver Y vamos por ahora Tenemos agua No, otro rato Ahorita hagamos esto Lo principal La comidita ahorita Margarina Margarina se ocupaba Es que ahora una barra No, no alcanza una barra No, es que vaya a dejarlo Ahí, que traigo Aperte una vez Traigan las cosas O no sé Puede ver si es jarapeño Ah, si es jarapeño No le vas a perder, Katy ¿Crees que alcanza una tortilla? Sí, no creo que como Julio está abierta No, no Es rica Me anda la otra Bastante Todavía Que la sigue partiendo la barra Miren, saben algo Ajá Esta es la ventaja De por qué Cama hace los inútiles Porque a pesar Que es algo sencillo Lo que estamos cocinando Pero si no hiciera Los inútiles Creo que no aprenderíamos A hacer las cosas Nosotros Yo sí puedo cocinar Y le doy gracias A mi mami Que puedo unas cosas Pero cuando son Los inútiles Son cosas diferentes Nuevas Para mí Porque hay cosas Que yo no No ha hecho Así cosas De las cosas Que ponen Es bastante difícil Que le pongan Comida chica Espérame, espérame Mira a estos Le está quemando La margarina ¿Quién le quemó La margarina? Julio Este quemó La margarina Cuando ha buscado Otras cosas Henry la dejó ahí Muchos juegos Le dio Que le vengan A poner a usted Como comida china O otra comida De otro país Usted No va a saber Que eso Puede ver En video Ahí en YouTube Pero que le salga Lo mismo No creo Y que se le queden Muchas cosas No creo No por eso Pero a lo que me refiero Yo también Es de que No, 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 no Porque me lo creía No creo que lo que me refiero No creo que lo que me refiero